En Querétaro, durante la mañana de este miércoles, se registró una fuga de combustible de gran magnitud a un costado de la carretera 57, justo en una zona de Pastizales, en San Juan del Río. Una toma clandestina se salió de control. Fue necesario evacuar al menos 30 viviendas y realizar cortes de energía eléctrica como medida preventiva.